El próximo 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha que busca promover la cultura de la prevención para minorar los padecimientos cardiovasculares, que son los que más generan muertes al año, por lo que se realizarán jornadas de prevención, detección de problemas y cursos de conocimiento en los hospitales civil de Guadalajara. El jefe del Servicio de Cardiología Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Cristian González Padilla dijo. Se iniciará el día miércoles, será tanto miércoles, jueves y viernes en la explanada, bueno la entrada será por la explanada de la Torre Especialidades y será en la planta baja de la consulta externa, donde recibiremos a los pacientes, sobre todo aquellos que se desconozcan enfermos, la intención es identificar a personas que se creen sanas, identificar factores de riesgo que pudieran ser responsables a futuro de una muerte cardiovascular. Se darán fichas para poder atenderlos y bueno dentro de este mismo programa del Día Mundial del Corazón tendremos también un curso de reanimación cardiopulmonar el día miércoles que será de 11 a 1 en el Auditorio Horacio Padillas. Es un curso de reanimación cardiopulmonar básica dirigida a la población en general. En el caso de las actividades en el nuevo hospital civil, el subdirector médico Juan Manuel Rodríguez agregó. El lunes 23 de septiembre nosotros empezaremos las actividades con una sesión académica relacionada con la alimentación sana. El día martes vamos a hacer nuestra campaña gratuita de detección de enfermedades cardiovasculares en la explanada del hospital Juan y Menchaca, en donde vamos a revisar a personas adultos arriba de 40 años con factores de riesgo aunque no los conozcan. Además, el sábado 28 de septiembre se realizará una carrera especial en la unidad Tucson de 5 y 1.5 kilómetros para caminar, trotar y correr. Con imágenes de Israel Carvajal en Jalisco TV Noticias, Karina Lomeli.